Un poquito de poca y una blanda de moina. Y... Eso es roble. ¿Lo has visto eso? Gracias. Hoy ponemos en marcha y presentamos el proyecto Castelló Terra de Trufes. El objetivo es ofrecer respaldo técnico y formación a los agricultores que quieran iniciarse en la truficultura, así como disponer de asesoramiento para las iniciativas de promoción que en estos momentos la Diputación Provincial de Castellón ofrece con el proyecto Castellón Ruta de Sabor. Hoy hay muchos pueblos de la provincia que están manteniendo la población gracias a la truficultura. Hay muchas familias de la provincia en la comarca del Palancia, en la comarca del Sport, en la comarca del Maestrat o en la comarca del Alcalatén que ven en la truficultura como una fuente de ingresos principal o secundaria de la familia y que hace posible que gracias a esa fuente de ingresos decidan continuar quedándose a vivir en su lugar de residencia. Y eso para nosotros es fundamental. El objetivo número uno de esta Diputación es conseguir que el mundo rural de la provincia no se despueble.